... Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas... ...les saludamos desde el Municipal de Arguineguín en esta mañana de domingo... ...1 de noviembre de este año 2020... ...con motivo de la tercera jornada del reto Iberdrola... ...que va a iniciarse en apenas 8 minutos, a eso de las 12 de la mañana... ...el Femarquín Espar Gran Canaria recibe aquí al Villarreal Femenino... ...hemos iniciado este directo en el momento justo en el que ambos equipos... ...se han retirado ya a los vestuarios para esas últimas indicaciones... ...de cara a este partido que será el debut para el conjunto verdillo... ...para el conjunto esta temporada, primera equipación amarillo... ...como va a ser el Femarquín Espar Gran Canaria, es para ellas el debut... ...después de que, cronológicamente les cuento que en las primeras dos jornadas... ...sus partidos fueron aplazados por positivos, primero en el equipo del Valencia B... ...en esa primera jornada y la pasada semana también tuvo que suspenderse... ...esa segunda jornada, en este caso por un positivo en el Femarquín Espar Gran Canaria... ...afortunadamente todo el mundo se ha recuperado, en este caso las futbolistas... ...solamente había un positivo, el resto tuvieron que ponerse en cuarentena por ese protocolo... ...por esa normativa y por tanto, como digo ya, todas recuperadas para el compromiso... ...para este primer compromiso de esta temporada 2020-2021. Hay que recordarles que estamos hablando de este reto Iberdrola, Grupo Sur, Grupo B... ...porque como está pasando en muchas de las categorías en esta temporada... ...marcada por la pandemia, por la COVID-19, pues los grupos se han dividido... ...como es el caso, el grupo en el que ahora mismo se encuentra el Femarquín Espar Gran Canaria. Viene el Villarreal B, el conjunto que recibe aquí el Femarquín Espar Gran Canaria... ...después de haber logrado los primeros tres puntos en la pasada jornada... ...cuando le ganaba al Levante B por un gol a cero. Ya tenemos las alineaciones, vamos con ellas, las vamos a ir viendo... ...tanto por parte del Villarreal como también por parte del Femarquín Espar Gran Canaria... ...que va a formar en este caso el conjunto del Villarreal con Elena del Toro en portería... ...con el número 7 Laura Arroyo, 8 para S Media, 9 para Seila, 11 Salma, 16 Bea Prada... ...20 Cienfu, 21 Oliva, 22 Lara Mata, 24 Alberta y 28 Migueles. Eso por parte del Villarreal, por parte del Femarquín Espar Gran Canaria... ...formará con el 1 Aco en portería, número 3 para Maui, 9 para Eli, 10 para Saida... ...11 Astri, 18 Karol, 19 Cori, 21 Evelyn, 22 Nayara, 24 Carmen y 33 Aridian. Esos son los 11 de cada uno de los equipos. El partido que lo va a pitar Cristian Sagredo González, asistido en las bandas... ...por Francisco González Ruiz y Gerardo Catalá Hernández del Comité de la Delegación de Las Palmas. Luego también una vez que nos vayamos ya a ese punto de comentarista... ...comentaremos también los banquillos tanto de un equipo como de otro. Hay que recordar que por parte del Villarreal, la entrenadora Sara Monforte... ...por parte del Femarquín Espar Gran Canaria repite también para esta temporada... ...la míster, la entrenadora Middalia Rodríguez. En un partido marcado también por ese protocolo en el que sí hay público... ...aquí en el municipal de Arguineguín, pero menos de lo que habitualmente aquí se registraba... ...con ese protocolo que hay que cumplir, con ese porcentaje. En este caso de aficionados que están ocupando ya las gradas de este municipal de Arguineguín... ...y también hay que destacar el fuerte calor que tenemos para hacer noviembre. Nos equivocábamos hace justamente un par de semanas cuando decíamos aquello de que... ...prácticamente ya íbamos a abandonar el calor porque tenemos prácticamente un día... ...veraniego para la disputa de este partido. Veremos también cómo afecta el calor tanto al Femarquín Espar Gran Canaria... ...como también al Villarreal. Nosotros que vamos ya a irnos a ese punto de comentaristas y recordarles que el partido... ...lo van a poder seguir aquí en el municipio de Mogán a través de la pequeña pantalla... ...a través de la televisión, también en la radio y cómo no, utilizando también... ...en este caso nuestra página de Facebook, Radio Televisión Mogán... ...en donde lo van a poder ver en cualquier punto en donde ustedes se encuentren. Así que nos marchamos ya a ese punto de comentaristas. Faltan cuatro minutos para las doce de la mañana en ese momento. Arrancará aquí en el municipal de Arguineguín la tercera jornada del reto Iberdrola... ...este Femarquín Espar Gran Canaria, Villarreal Femenino. ... ... ... ... ... Buenas tardes. 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 y medias amarillas, tendrá que cambiar del color habitual el Villarreal femenino vamos a incorporar también en el en la retransmisión a nuestro comentarista de lujo en el día de hoy miembro también del staff de este club deportivo Femarguín Espar Gran Canaria míster del equipo B que por cierto, debutaba con victoria en el partido de esta semana lo tenemos ya aquí con nosotros Kiko Ramos, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes, Ale, buenos días Bueno, y gracias por acercarte aquí a este punto de comentarista para ayudarnos un poco en estos comentarios Bueno, lo primero, Kiko vaya calor, vaya primera jornada que vamos a tener ¿Qué decimos? ¿Que estamos en otoño en Canarias o estamos en un verano interminable? Porque el día de hoy puede ser mes de agosto sin problema. Sí, 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 tranquilamente lo venía pensando hoy cuando venía de camino y nada, esto es agosto a las 12 de la mañana y aquí en pleno verano. Pues sí, así es bueno, el debut que ha sido después de dos casi porque como le contaba yo a la gente hay que recordar que si en la primera jornada el partido se aplazaba frente al Valencia B por esos positivos en el conjunto valencianista pues en la segunda un positivo en el Femarguín obligó a suspender ese segundo partido de todas formas también hay que decir que las dos primeras jornadas estaban marcadas en el calendario como partido fuera del recinto de este municipal de Argueneín así que debutamos en la competición debutamos en casa y bueno ¿cómo ves a las chicas de Midalia Rodríguez? Hombre viendo el trabajo que han hecho en estas últimas tres semanas y obviamente desde la desde la pretemporada pues la veo muy bien obviamente con el nerviosismo del debut del primer partido aunque sea la tercera jornada pero bueno yo la veo bien ahí dentro del del campo del once inicial hay un equipazo que que también hay buenas jugadoras que pueden entrar de refresco cuando Midalia lo creo oportuno lo determine y bueno yo creo que vamos a estar bien pues a ver a ver qué partido con algunas de las novedades aunque a decir verdad tú que las conoces un poquito más qué novedades hay en el once con respecto a lo que teníamos el año pasado ¿cuáles de las caras conocidas están hoy en el once Kiko? de las caras conocidas del año pasado pues nada tenemos a Eli que este año jugará de central Carmen que está recuperada de su rodilla jugará con ella Asa pasa la banda Maui que también está recuperada de su lesión pues pasa al lateral izquierdo en el medio están allí Cintia no pudo jugar tenemos a Corey que es el nuevo fichaje de este año Astri por banda izquierda como de costumbre Evelyn por la derecha igual de costumbre y arriba tenemos a Karol que es la nueva la mejor jugadora de fútbol playa del mundo la gallega que vino este año desde el Málaga y nada y la gran capitana que es Zaira la Negra pues sí bueno nos la has colocado comienza el partido comienza esta primera parte esta tercera jornada del reto Iberdrola de este grupo Sur B en el que está encuadrado el Femarguín Spargan en Canarias mueve ya el rival mueve ya el Villarreal femenino que trata de encontrar esa primera posibilidad en el ataque el balón eso sí lo va a recuperar Zaira que trataba de jugar rápidamente arriba puede haber posibilidad aunque el balón va a ir directamente a las manos de Elena del Toro es un partido de todas formas es verdad con ganas entiendo las ganas que tienen las jugadoras de Mitalia pero hay que tener mucho cuidado con los esfuerzos porque eso se puede apagar a lo largo de los 90 minutos sí sí y más con el calor que hace yo no sé si habrán quedado en hacer algún parón a mediados de la parte pero debería se debería pues sí así es bueno que se espera por cierto que se ha dicho a lo largo de la semana de este Villarreal femenino que ganaba la jornada pasada era el debut de ellas y ganaban 1 a 0 al Levante B recuerdo bien el otro día hablaba precisamente del partido que disputaba el Villarreal y el Femarguín en casa del Villarreal el año pasado un partido muy disputado y que se decidió en los instantes finales aquello fue una una pena entiendo que las nuestras pues tratarán hoy de resarcirse de aquello sí obviamente mi tal ya daba el discurso que hoy era el día de la R de revancha y bueno pues vamos a intentar convertirlo y sacar los 3 puntos nos vamos a acostar con un equipo correoso que presiona muy bien arriba con salida rápida y por el centro ya que tiene a la número 11 que también compagina este deporte con el atletismo y es un galgo adelante corre mucho como le damos espacio pues ya verás sí bueno estudiaban al rival por ahí algunas imágenes quizás no eran las mejores para un poco ver en qué posición estaba cada una de las futbolistas pero bueno uno cuando escucha Villarreal y sabe del trabajo de este gran club de nuestro país pues lógicamente se espera que hoy aquí pues vayan a dar mucha guerra y que vayan a intentar lógicamente como lo hará también el Femarguín de sacar 3 puntos importantes porque claro en una competición como esta tan cortita cada punto es mucho cada punto cada gol todo es vital en estas competiciones tan justitas y bueno eso es lo que tenemos que agarrarnos a cada punto a cada balón peleado tenemos que ganarlo y bueno casi que no se nos permite fallo bueno dos minutos y medio sigue el 0 a 0 aquí en el municipal de Arguerín en esta tercera jornada del reto Iberdrola que le estamos contando a ustedes a través de radio televisión Mogán y que a lo largo de la temporada también si no en directo también en algún momento en diferido lo van a poder seguir también a través de UD Televisión ese es el acuerdo al cual hemos llegado para la retransmisión de los partidos en casa del Femarguín SPAR Gran Canaria todo sea por también acercar pues el espectáculo de este fútbol femenino cuidado la posibilidad para el Villarreal el balón en la frontal cuidado ese disparo en segunda jugada se va a ir directamente fuera era Bea Prada la última en disparar esa pelota que bien la jugada anteriormente era Salma la que metía ese balón en el área menos mal que ahí estuvimos atentos y pudimos alejar el peligro y en última instancia como decía era Bea Prada desde la frontal la que disparaba directamente fuera decía yo que me quedaba ahí con el argumento de todo sea por que vean estos partidos porque hay que entender que este año no puede venir el mismo público de años anteriores y por lo tanto es una buena oportunidad para poder seguir también desde casa en la tele o también a través de los dispositivos móviles en cualquier momento este partido que se está pudiendo ver a través de nuestra página de Facebook se las recordamos Radio Televisión Mogán y también en la web municipal en la web del Ayuntamiento de Mogán en www.mogan.es la pelota que va a ser para el Femarín esa falta que va a poner arriba Ari balón buscando ahí a Karol de cabeza ese balón que se le queda muerto la saca ahí en defensa la dorsal número 24 otra alberta pero Carlos la va a volver a meter el remate que no llega Astri Zaira había falta sobre la portera levanta la mano yo creo que sí Clara si Zaira dice que sí pues no hay que decirle nada al Ártir Zaira levantaba la mano ahí la verdad que es bastante noble lo mismo que tiene de peleona de buscar balones de estar siempre luchando pues lo tiene de noble ese balón ahora va a haber que recuperar ahí a Elena esperamos que no sea absolutamente nada se va un golpe ahí se queja ahí de la pierna de la pierna derecha la estábamos viendo ahora fueron ahí Astri y Zaira todas a por ese balón como hay que ir y claro la portera hacía también su trabajo y se golpeaban ahí fortuitamente lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien muy bien todas bueno por cierto lo comentamos rápido ganabas tu equipo el pasado jueves en ese partido disputado en el municipal de Mogán Kiko sí, sí, sí ganábamos no sabía yo obviamente esa categoría es nueva para mí y no sabía a lo que me enfrentaba pero bueno a medida que iba pasando los minutos pues se decantó para nosotros un 7-0 pues mira y sí jugamos en Mogán porque el campo aquí ya estaba ocupado por otro equipo y entonces el presidente quiso cambiar el partido para otro día ellos no estaban de acuerdo y bueno la opción fue Mogán pues nada victoria para comenzar también en tu debut en esto del bueno dirigiendo como primer técnico pero hay que recordar que estuviste en el año pasado también con el con el Juan Grande otro de los equipos que vaya como se ha como se ha reforzado para esta temporada y mucho y mucho la verdad que sí a falta de que le lleguen las dos paraguayas que son internacionales con su país una es la portera y me parece que la otra es una delantera si no estoy equivocado cuidado Karol la oportunidad para Astri le va a quedar el balón sigue Astri llegó ahí yo creo que falta incluso de Astri sobre Lara Mata pero mira no la pita si no está pitando falta no pues no no la pitó podía haber yo creo que incluso cometido falta punto Astri como siempre hay peleona y tratando de sacar reditos de cualquier cosa va a poner la pelota Nayara que se toca ahí la cabeza jugada ensayada la pone el primer palo de cabeza gol gol del Femarguin gol de creo Kimberly no Karol Karol pues Karol que se me se me iba ahí el dorsal Karol que mete la cabeza ahí al primer palo para desviar la pelota muy suavemente y hacer el primero para el Femarguin en el 7 que se van a cumplir de esta primera parte marca Karol marca el Femarguin ahí a la salida del córner la puso bien Nayara marcaba ahí jugada y era el primer palo para que Karol de cabeza haga el primero para el Femarguin que se adelanta en el partido 7 de la primera Femarguin Sparkran Canaria 1 Karol Villarreal femenino 0 hay que decir que esto no es casualidad esto llevan horas de de trabajo de trabajo eso sí es verdad eso Mitale tiene una pizarrita ahí bastante buena pues fíjate ahí miraba yo aquí al monitor no me quedé porque la jugada fue muy rápida porque iban varias futbolistas también ahí a intentar que Karol no llegase con la cabeza Karol que también hay bastante espigada hay que decirlo y eso quieras o no en ese tipo de jugadas pues ayuda aunque hay también bajitos que ya sabemos y bajitas que son capaces de buscarse la vida ahí entre las más grandes pero en este caso Karol aprovecha también su estatura para hacer el primero bueno pues comienza bien el partido sí muy bien además también aparte de lo de Karol tenemos a Cori que pone unos caramelitos que vaya tiene un guante en la pierna sí porque ahora estaba diciendo yo que también era Cori la que ponía la pelota sí era Cori la que ponía esa pelota cuidado que ahora vuelve a poner otra buena bola ahí para Zaira al final no llega de momento se adelanta uy y la posición cuidado del error de Eli que se la va a llevar la delantera del Villarreal femenino para hacer el empate al palo al travesaño ese golpeo de Salma que evita que marque y empate el Villarreal femenino justo en el momento en el que te iba a preguntar por la nueva posición de Eli sí bueno circunstancias que han dado que pues Aleja no está en su mejor momento por temas de lesiones sobrecarga Zula igual con el tema de pues el problema que tiene ahí a su enfermedad pues no llega tampoco a su mejor momento y bueno la mejor opción ha pensado mi Italia que es Eli y bueno ahí está en otros años pues ha jugado en esa posición y lo hace bastante bien pues nada ese tipo de balones que creo que también el Sol le puede hacer ahí un poco la jugada trató de despejar de no complicarse la vida pero Salma estuvo muy atenta metió el cuerpo esta muchacha es muy rápida y las pelea todas y va a muerte por todo sí sí habrá que en esas jugadas no Kiko tener siempre alguien por detrás ¿no? pasa que fue una jugada muy rápida sí una jugada muy rápida y ella yo creo que sabía que era la última y no debería haberla dejado votar pienso yo pero bueno ahí en el campo desde fuera se ve bien todo sí desde fuera los toros muy bien luego hay que ver claro ahí en un milisegundo cuidado Salma de nuevo Zula contra Taco tiene que llegar se fue por poco no llegó alberta que parecía que iba a llegar a meter el pie para hacer el empate para el Villareal que vuelve a avisar qué rápida Salma no llegó por poco si los papeles hubiesen sido al revés estuviésemos hablado hubiésemos estado hablando del empate sí 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 estamos aquí lo que hablaba al principio esta gente juega muy bien por dentro pases interiores para que las dos delanteras y sobre todo Salma pues coja esos espacios una delantera viene a recibir para arrastrarse entrar y crear esos espacios para que para que la otra pues pues los coja y tenga esas oportunidades bueno pues avisando ellas que ya decíamos que fácil no iba a ser el partido se ha adelantado eso sí el Femarín y el Spargan Carola que siempre es lo más complicado pero hay que tener muy en cuenta que ya van a ir a por todas y con esta delantera y con este equipo también de jugadores rápidas y con calidad que también la tienen pues van a poner las cosas complicadas han estado a punto en dos ocasiones consecutivas de empatar el partido esperemos que si siguen teniendo ocasiones la sigan errando y no la cobren nunca cuidado ahí ahora Ari se vuelve a equivocar la pelota de nuevo para Salma que vuelva a correr cuidado que va a tener otra no va a llegar Eli Salma sola Salma 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 golazo gol de Salma para el Villarreal 11 de la primera la tercera ahora sí que no falló el Villarreal la tuvo ahora Salma que con mucha tranquilidad con la pierna izquierda la puso prácticamente en la escuadra de la portería que defiende Ako ahí a la izquierda de la portera de la guardameta del Femarín marca Salma que ahora sí no falla marca el Villarreal empata el partido Femarín Spargan Canaria 1 Villarreal Femenino 1 marca Salma ahora tres consecutivas son ya demasiadas Kiko y son seguidas yo creo que no han pasado dos minutos de una jugada a otra y claro a una jugadora como esta pues le das esos balones y yo creo que dos te falla que lo acabo de mostrar la tercera te la mete claro y fíjate de nuevo en el centro del campo muy arriba nosotras nos cogen ahí la espalda y claro Eli no tiene la velocidad como para como para llegar a esa pelota de Salma ¿no? Correcto Eli tiene otras cualidades otras cualidades la velocidad pero la velocidad cuidado ahí que bien para Zaira se metía pero al final era también muy larga de Astri bueno en fin este partido quizás lo va a marcar un poco también la efectividad de las delanteras ¿no? porque estamos viendo también que ellas tampoco que tengan muy controlado ahí defensivamente estamos viendo también algún que otro desajuste pero claro cuidado a la velocidad de nuevo tiene que llegar ahora a Kimberly llega la uy el error de nuevo tiene que llegar ahí al suelo María cuidado se la llega Salma otra más para Salma Salva que la pone bien ahora Eli Salma ahora que buscaba ahí el pase a su compañera a la dorsal número 7 creo a Laura Arroyo finalmente no llega porque Eli ahora sí pudo despejar la pelota cuidado a esos errores a esos balones cortos sobre todo no estamos no estamos haciendo bien la presión en el medio pienso y lo que se ve estamos jugando con el mismo sistema 4-4-2 aunque mi talia siempre tiene a a a a a Zaira la negra pues la tiene un poquito más atrás ¿no? más retrasada para que venga a buscar entre líneas pero a la hora de presionar no lo estamos haciendo bien pienso bueno pues ese balón que ahora va a ser nuevamente para el Villarreal femenino de nuevo en el saque de de esquina y que vuelva a meter el balón hay que sacarlo de nuevo se queda muerto cuidado de fuera de nuevo ve a Prada ahí tiene que luchar la Astri a Astri que no se la termina de llegar y el balón directamente ahora sí a las manos de Ako bueno pues lo que planteamos prácticamente sin conocerla demasiado ya nos esperamos sí claro que este equipo iba iba a venir a por el partido y aparte que tiene argumentos de sobra para ir a por él sí 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 claro es que cuidado ahí Astri ahora se lleva la pelota dividida se la sacan ahí en el centro del campo no la gana Nayara tampoco la ganamos en defensa cuidado Salma de nuevo para ser el segundo para el Villarreal tiene a Azul el balón al palo te iba a decir que tenía a la derecha Laura Arroyo quiso definir el balón se fue al palo sigue jugando el Villarreal que nos siga siendo un roto cada vez que nos ataca el balón ahora de nuevo en el centro del campo la bien ahora la robamos vamos Astri arriba a ver si un poco nos quitamos de encima esta presión no llega ese balón para Karol y vuelven a montar ella en este caso le dura poco la pelota el balón para Astri en la izquierda ataca el Femarguén yo creo que haríamos bien por parar un poquito lo estaba pensando el nivel de nos hace falta un poquito de pausa y mantener un poco la pelota porque el partido así de ida y vuelta no nos viene nada bien a nosotros pues saque de esquina sí vamos a ver si lo volvemos a aprovechar saque de esquina a ver lo que sucede ahora porque de nuevo va a poner la pelota Cori ¿no? sí vamos a ver qué juega es la que marca y si la podemos aprovechar yo creo que esta muchacha la salva si le hubieran dicho que iba a fallar tres clarísima antes de venir al partido no se lo hubiera creído el balón que va a poner Cori Cori que va a golpear de nuevo el balón en el primer palo a punto de nuevo no sé si ahora fue Eli o fue de nuevo Karol ahora se peinó Eli peinó vamos se fue por muy poquito hay que decir que ellas no hacen están haciendo mucho daño en cualquier acción en juego y a balón parado pues está haciendo el Femarín el que está haciendo muchísimo daño sí 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 y vamos a ver si las podemos aprovechar claro sí bueno pues el árbitro parece que se llevó el pito ahí a la boca cuando sacaban ellas ahí de portería cuidado Salma de nuevo que vuelve a retar ahí en este caso a María va Salma se va por la derecha cae en todos lados con la izquierda la pone el balón al punto de penalti no llegó para rematar porque llegó Aridian menos mal sí 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 no definitivamente hace mucho daño esa alma tiene aparte de velocidad tiene mucha calidad en esa pierna izquierda también sí 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 muchísimo daño nos hace esa muchacha es que corre mucho las peleas todas como le damos espacio que es lo que decía al principio que le estamos dando espacio y es lo que está aprovechando ahí sí el balón falta en ataque falta en ataque ahora de sobre Vea Prada falta de Karol que también se queja está en el suelo yo pensaba que era falta al revés se levantan ahora las dos futbolistas y el balón que va a ser para el Villarreal que sacará ahí y vamos a ver si le ponemos un poco de pausa es lo que se necesita quizás Aridian bien el balón para Nayara Nayara que la va a poner para Astri a ver si llega Astri a ver si llega Astri qué pelo faltó para meter ese pie izquierdo y desviar la pelota mira que decías que era buena sí 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 baloncito diagonal para que ellas se metan atrás no nos presionen tanto arriba claro ya ellas si retroceden en su campo pues mejor para nosotros muy cerca se estuvo ahí ahora que aprovechar eso la próxima seguro el balón que saca el Villarreal de fondo sale jugando balón arriba ahora es muy larga no llega ahí no puede llegar a esa bola Seila habría que se la deja ahí para que juegue Aridian Ari que va a poner el balón ya para Cori Cori que bien con el pecho que bien la orientó el balón para Zaira 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 que la pone la derecha para Karol no va a llegar porque antes llegó Alberta para ponerle ahí a su compañera Oliva que juega ya con Elena del Toro que va a jugar en corto para Bea Prada Bea que juega aquí a la izquierda buscando la incorporación de Alberta tiene que llegar Kimberly cuidado que viene Salva por todo se la lleva Salva que está en todas la pone para que al final no llegue por poquito Laura Arroyo una vez más definitivamente tenemos un es que le estamos le estamos dando mucho espacio no estamos presionando a la poseedora del balón que está dando diagonales y eso nos está matando un poco y aparte es que en esta fíjate que es Kimberly la que trata de ganar esa pelota se le queda un poco larga y Salma es que está muy atenta a todo barra absolutamente todos los balones y claro ella sabe de su poderío de su físico y claro no se piensa una ese balón que juega nuevamente ahí para que el balón se vaya directamente a saque de banda y para que sea Maui por la otra parte la que vuelva a poner el balón en juego cuando se cumplen ya casi 20 minutos cuidado de nuevo tiene que sacar la María recibe la presión de Salva vaya en Cordio va a soñar con van a soñar con ella esta noche pase lo que pase en el partido soñar no creo pesadilla bien puntualizado porque está en todas las jugadas está cayendo a un lado a otro hablando mal y pronto es muy pesada es que las pelea todas y se mueve y claro con este calor el estar detrás de ella cuidado el balón al punto de penalti hay que sacar la Aco muy bien el balón que cae para Alberta Alberta bien ahora el robo de Carol pero el balón tocó en la futbolista del Femarín y será de nuevo balón para el Villarreal que se equivoca ahora y Pita yo veo a mi compañero cámara ahí al sol y ya me hago una idea del calor que tenemos aquí hoy en Arguine decía Dios al principio Mogán cálido paraíso nunca mejor dicho ese fue el eslogan más original nunca mejor dicho en un día como el de hoy es de estos que muchas veces te acuerdas de lo de mejor clima del mundo y todo esto tremendo el calor que tenemos hoy aquí bueno y ayer ayer Kiko que también tú que vivas por ahí por la zona de Mogán sí señor ayer salía yo ayer me tocó a trabajar y salía a las 9 de la mañana y con 28 29 grados bueno y es que anoche hacía 30 grados a las 10 de la noche es tremendo el calor muchísimo calor balón que saca Nayara para que juegue Alberta nuevamente la ponga para Salma que de nuevo incordia y Ari Ari que tiene que tratar de quitársela ahora Salma se equivocó el balón que lo saca ahora Eli no se lo piensa ahora tenemos a todo el equipo un poco atrás difícil ahora ganar ese tipo de balones vuelve el Villarreal a insistir por la izquierda de cabeza Salma la pone muy bien cuidado que pueden buscar la pared tiene que llegar Ari Salma gol gol del Villarreal gol de Salma que bien lo hicieron nuevamente ahora el pase de Laura Royo el que se la pone a Salma que le gana la carrera a Ari para meter el pie muy poquito simplemente para desviar la pelota y salvar la salida de Ako para ser el segundo remontar el partido en el 22 de la primera parte Femarquín Spargan Canaria 1 Villarreal femenino 2 es que si te fijas todas las jugadas de ataque han sido han sido de esta muchacha y nada el equipo sabe que ella la va a ganar o por lo menos la va a pelear y se acercan mucho y nada fue así ganó ganó este balón de cabeza la otra delantera se acercó se la volvió a dar y sabiendo que al espacio pues es rapidísima ganó la carrera muy difícil ganar una carrera es que habrá que en el descanso mirar como pararla que es difícil porque seguro que se estará comiendo la cabeza que bien Kimberly ahora se da la vuelta que bien el pase nos llegó a Zaira bien ahora Nayara Kimberly cuidado ahora venía de cara Ari no sé por qué no se la dejó también quizás Ari se quitó ahí del medio un poco y debió ahí está es que es tremendo es tremendo es tremendo el o sea estamos hablando de una futbolista que quizás este rey de Iberdrola se le queda corto sí 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 yo pienso que sí que muy corto yo creo que está aquí por el tema de que de que puede compaginar los dos deportes el atletismo y el fútbol pero aparte de los movimientos porque no estamos hablando de una de una futbolista simplemente rápida estamos hablando de una futbolista que cada vez que va a recibir se coloca de la manera adecuada con el cuerpo tú sabes ese juego de cuerpo tan importante el balón de nuevo para ella punto ahora Pitó falta sí yo creo que sí empujó a a a sí a Ari creo sí sí es que el juego el juego con el cuerpo también es espectacular tiene unos movimientos terribles buenos movimientos se sabe mover dentro del campo y lo sabe aprovechar bueno pues esto es lo que tiene Terreto Iberdrola en el cual se disfruta también de esta grande futbolista que ya el año pasado se pudo hacer en la primera temporada y en esta segunda pues los equipos han hecho un gran esfuerzo para intentar conseguir pues el objetivo de muchos que es el intentar lograr el ascenso ahora pues Zaira no encuentra ahí a Cori cuidado porque parece que el segundo gol nos ha sentado un poquito mal por no decir horrible estamos un poco bien ahora Nayara con calidad también las nuestras que bien la pisada de nuevo para buscar a Cori Cori para Astri a ver si tocamos porque es verdad que hemos llegado en alguna que otra ocasión pero nos está faltando el toque ahora Kimberly Kimberly que puede disparar la parada de Elena del Toro en dos tiempos paró ahí Elena del Toro y evitó el gol de Kimberly que no se lo pensó desde lejos pero falta un poquito más de toque Evelyn 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 confía mucho en su golpeo Evelyn sí Evelyn que disparaba confía mucho en su golpeo yo pensaba que iba a seguir incluso podía pero bueno no estuvo mal y Elena del Toro que es una grandísima portera viene del Albacete del año pasado pues ahí el disparo de Evelyn como dice pues lo tuvo que atrapar en dos tiempos pero nos está faltando eso toque Kiko nos está faltando lo que decíamos antes también un poco bajarle el ritmo al partido no tanto esas llegadas continuas y ese toma Idaka que a ella yo creo que le va mucho mejor claro tener un poquito de paciencia con la pelota no querer atacar siempre tener la pelota que calidad ahora de nuevo la salida el balón para Salma que tiene aquí en la izquierda Seila pudo recibir falta ahí de María sigue la pelota Seila que va a evitar que la pelota se marche toca atrás para Alberta que puede meter el centro con la pierna izquierda la pone Alberta primer palo la tiene que sacar él y el balón dividido sigue el peligro cuidado ahí creo que hay falta clara y la pita la falta clara de media que empujó ahí claramente y bueno vamos a repetir lo mismo quizás como decíamos al principio desde aquí es muy fácil el decir que haya un poquito más de tranquilidad y de toque porque claro el Villarreal está obligándote a lo contrario continuamente no hay prácticamente de tensión a ver si llega ahora Maui no llegó esto son esto son pérdidas de nerviosismo de no estar cómodas en el partido y es lo que pasa ¿no? tenemos que estar un poquito más tranquila que esto acaba de empezar y aprovechar en nuestras ocasiones y confiar en nuestras posibilidades pienso 27 de la primera parte descanso creo el descanso no el parón el parón para hidratarse porque el calor no sé en cuántos grados estamos es verdad que la brisa aquí Kiko hace que la sensación digamos sea un poco diferente pero seguramente que estamos cercanos a los 30 grados seguro si segurísimo aquí gracias a la sombrita y la brisa que nos viene de abajo pues refresca un poco 31 grados 31 nos marca por ahí algunos de estos teléfonos inteligentes en alguna de las aplicaciones nos marca esos 31 grados en este momento y el parón en el entretiempo para que se hidraten tanto unas como otras vamos a ver en qué insiste Migdalia porque entiendo que que lo que nos está haciendo arriba Salma es muy difícil controlar habrá que buscar otras alternativas entre ellas las que estamos diciendo de intentar que que el partido no sea tan loco de no estar tan loco y en el centro del campo no dejar tantos espacios no dejar tantos espacios para que no para que ellas no conduzcan y den el último pase para esta muchacha que las coge todas de momento sí que por cierto en cuanto a que haya alguna futbolista calentando creo que nadie por si en esa opción digamos también puede estar alguna de las soluciones porque pero bueno quizás todavía es pronto pero está claro que que algo habrá que pensar y seguro lo que decías tú antes que de cara al descanso de la primera parte quizás también por ahí pueda estar alguna alguna de estas opciones sí yo creo que que ahora pues confía en el equipo que está adentro y que sabe que que esta oleada de ocasiones del Villarreal pues son frutos de los nervios de las chicas y de un poco el agobio del calor y que ahí le están saliendo todos y bueno yo creo que confía en el equipo y que puso de inicio y que y que bueno que a no ser que en el descanso pues piense otra cosa pues lo va a dejar creo bueno pues el parón del entretiempo que vamos a tener en estas dos partes del partido debido al intensísimo calor mes de noviembre pero prácticamente verano aquí en el municipio de de Mogán y esa pelota que era para el conjunto hoy visitante que ha tenido que cambiar ese color de la camiseta debido también al cambio que hemos hecho este año aquí para esa primera equipación ¿no? ese color amarillo y pantalón azul ¿no? y que nos identifique un poco ¿no? eso es lo que se ha buscado el identificarse con los colores de la isla ¿no? de la isla sí, correcto y el perdillo de toda la vida del Femarquim del Arquini pues de segunda equipación sí, sí en ese intro al a la retransmisión pues se me iba a mí eso de la perdilla pero bueno la perdilla siempre seguirán siendo eso no eso no como el Villarreal su marino amarillo aunque vista de negro pero bueno sí, sí, sí el balón para el Villarreal para que salga jugando desde su cancha Oliva Arriba buscando ahí a Alberta que no llega y bueno de momento eso sí también hay que decir que en defensa ellas han trabajado muy poquito muy poquito las hemos obligado poco Evelyn ahí que saca la bola Evelyn que la pone para Eli bien ahora Eli para Maui saliendo el Femarquim bien ahora por detrás el balón para Zaira no llega uy de nuevo para el Villarreal bien Eli evita ahí la incorporación sigue el peligro hay que quitársela el balón que le cae en la derecha peligro, peligro, peligro el disparo fuera el disparo de Laura Arroyo fuera ellas con poco defienden y atacan con mucho ellas con poco ganan toda la balona saben que atrás tienen que ganarla sí o sí no quedarse con ellas sino rechazarla que ya en la atalante pues se encargarán de jugar la pelota se acaba de mostrar en esta jugada sí va a sacar Ako de portería dice a las suyas que se vayan arriba va a golpear con pierna derecha Ako el balón este que se va a quedar aquí para Evelyn o para Ari Ari bien de nuevo el balón de nuevo dividido llega para intentar entorpecer de nuevo Salma lo consigue porque esa pelota ahora le cae a Seila en la izquierda puede haber peligro tiene a Salma sola en el centro la pone el balón para Salma que movimiento madre mía la deja de cara el remate se va a ir directamente a saque de esquina madre mía vaya movimiento de nuevo es que es una pasada es una pasada ya vemos que no es nada egoísta porque es otro delantero y sigue conduciendo dentro del área pero se la dejó muy bien a la compañera que venía de cara y fue la última en disparar la última en tocar fue la defensa del Femarguín y el balón en saque de esquina que va a poner precisamente Salma con pierna izquierda bueno el movimiento es tremendo tal y como están colocadas va a ir directo seguro si va a cerrar todas ahí al primer palo metida Salma que la va a poner la cierra mucho el balón al palo gol gol de Salma vaya futbolista se agotan los calificativos ahora marca gol olímpico Salma que puso el balón ahí por encima de todas y por encima de Aco tocó el palo y se va directamente dentro para marcar el tercero para el Villarreal en el 33 de la primera parte estamos asistiendo a un auténtico a una auténtica exhibición de Salma que ha hecho ya los tres goles de su equipo y que cada vez que toca el balón hay peligro para el Villarreal marca el tercero lo hace Salma ahora de gol olímpico que buena esta muchacha Femarguín a Spar Gran Canaria 1 Villarreal femenino mejor dicho Salma Fútbol Club 3 hay que buscar en el reglamento si se puede denunciar por abuso o algo así porque esta muchacha está jugando muy muy bien y encima claro le estamos dando el espacio que ella necesita y encima pues mira te falla te falla dos y te mete esta pues que le vas a decir da igual las otras dos ante eso no hay no hay nada que hacer no hay nada que hacer estamos hablando cuidado de nuevo Salma cuidado que se la puede volver a llevar menos mal María ahora se puso delante la retrasó para Ako y el balón para el Femarguín no ante eso es que bueno cuando se hay muchos debates no Kiko tú sabes que cuando se debate mucho sobre muchos partidos en ocasiones y al final nos olvidamos de una cosa que es al final la que define todo por más planteamientos que se hagan y por más cosas que hagan al final hay futbolistas que marcan la diferencia y aquí tenemos y aquí tenemos un ejemplo claro un ejemplo claro sí señor aquí tú puedes decir vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro que ella te dice esto no lo vas a hacer ni esto le va a la salida o sea la superioridad ahora de hacer ese gol olímpico cuando fíjate que lo esperábamos nosotros y seguramente que también el equipo porque pero es que donde llega el balón balón se va directamente fuera Cori no llegó Zaira es que donde llegó el balón no llega ni aunque algo está ahí ¿sabes? no no qué pena es tremendo nos han han levantado el partido muy con mucha claridad con mucha facilidad pensábamos al principio que con con las que había fallado Salma iba a tener un mal día que se iba a entorpecer o ella se iba a venir abajo con las que había fallado y mira y fíjate la jugada de que podemos hablar también de cómo comienza la jugada de ese saque de esquina ¿no? con ese movimiento que ya comentábamos que fue también incidencia de Salma es verdad que el disparo fue de su compañera pero luego dice oye déjamela aquí que le voy a intentar también a en el saque de esquina todo lo que es ofensivo del Villarreal está pasando por ahí sí, sí, sí sí, bueno es que al final fíjate es que la buscan ¿no? lógicamente pero aparte lo que tú comentabas que tampoco es que sea que haya metido trecoles por no haber sido generosa es que ha estado siendo generosa durante todo el partido cuidado de nuevo Salma fuera de juego se la dejaba ahí su compañero a Laura Arroyo pero estaban fuera de juego saca el Fiemargin la tiene Cori ahora le dice que ah, fue falta aquí primero fue falta de 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 o no sé o no sé si en línea tiene la bandera levantada el fósforo a juego sí, sí, sí algo de esto ha sido porque estamos hablando de otra jugada totalmente diferente es que fija del Villarreal como juega que pasa entre sus centrales y mira tiene cuatro arriba entre líneas no hay nada es un prácticamente no sí, sí, sí balón arriba y listo de hecho es que no hemos tenido balón en el centro del campo el centro del campo ahora mismo no han insistido directamente es lo que tú comentas no es jugada rápida buscando la espalda buscando las laterales en este caso las jugadoras que también están ahí muy abiertas abriendo siempre el campo sí y utilizando luego el app de la manga ¿no? que es la la número 11 Salma sí, es que no sé si te acabas de fijar que tenían superioridad por esta banda ahora que viene para acá estaba la 9 y la la 21 aquí Olivia que por cierto Olivia es es internacional falta clara y tarjeta es clarísima llegaba tarde ahí Seila apuntaba aquí con la futbolista Olivia es internacional con Rumanía sí, sí está bastante bien bueno, aquí aquí me pasaban Oliva y creo que Olivia, Olivia ah, pues falta aquí el del ordenador se le la I le faltó no tenía tinta no tenía tinta pues Olivia lo puntualizamos también porque nos habían pasado en la alineación concretamente a sí le falta una I sí nada lo que estaba diciendo tenían superioridad por aquí y no la damos entre líneas ¿sabes? jugamos para el otro lado para una posible diagonal sí pues minuto 37 el partido que vence el Villarreal femenino por un gol a tres con un hat-tree de Salma que Kiko este partido y las imágenes de esta futbolista pues las vamos a tener que guardar porque a mí me parece que el techo de esta jugadora está está bastante alto bastante alto yo creo que el equipo de primera división pues seguramente se habrán fijado en ella no sé si habrá recibido alguna no sé tampoco la edad que tiene no sé si tienes ese dato la verdad que no yo tampoco lo tengo yo tampoco lo tengo la verdad pero pero vamos te digo si no está en primera división pienso que es por eso sí por el proyecto también de este Villarreal ¿no? por pensar que seguramente que el Villarreal este año pues pues tiene un proyecto para ascender y querrá ascender aprovecharse de que somos pocos equipos y jugársela en la fase de ascenso que creo que hay una fase de ascenso y y bueno yo creo que le falta le sobran argumentos para para pensar que que queremos eso cuidado ahora de nuevo el balón ahí nos está faltando seguridad ¿eh? sí es que sí, sí, no estamos tranquilos no, no yo no sé si hasta cierto punto se esperaban de tener tantas dificultades con ellas seguramente estaban bien avisadas sí pero claro avisadas estamos claro unas cosas en el papel y otras cosas en el papel sí, sí, sí no sé si estaban avisadas también que es verdad que oye un gran día como el que está teniendo a lo mejor no todos los días sale está teniendo un día muy pero que muy bueno en otro partido igual hubiera sido diferente sí cuidado ahora de nuevo la espalda ahora para Seila ahí le gana a Aridian que le encima viene Alberta que bien lo están haciendo ahora Alberta con con cancha para ponerla tiene que llegar él el balón para Seila que puede disparar al final muy bien ahí Corey tiene que llegar ahora Eli la saca arriba vamos a ver pero claro es que no no somos capaces de de tener la pelota ni de poder sobre todo llevarle algo de inseguridad ahora el balón de nuevo para Seila viene Salma una vez más dispara menos mal que llegó ahora María para evitar que Salma disparara con tranquilidad porque si no estamos hablando de otro más Kiko sí, sí, sí llegó muy bien Carmen ahí a cerrarle por lo menos no a cerrarla del toro pero sí a molestarla ¿sabes? muy activa la entrenadora sí, sí, sí qué bien, qué bien me representa también era la que llegaba a mi madre que pase bueno ahí para Maui que no llega tenemos que tranquilizarnos un poco yo creo que eso mirarles a la hora de ellos y bueno pero claro es lo que estábamos hablando el llevarlo al partido el estar agobiada por el calor el estar agobiada porque esta chica le está saliendo todo el Villarreal le está saliendo el Villarreal lo tiene claro es balón por banda o balón a Salma y a jugar arriba y a pelearlas todas y las están consiguiendo mira pasen entre centrales y llega aquí a la a la interior a la interior izquierda pues mira llegó pero vuelve para atrás Alberta que juega así ahora esta es la presión esta es la presión la presión de Karol ahora que ahora evita precisamente que salgan ellas con tranquilidad y hace que el balón juegue ahora Ari bien peleado pelea la pelota pero de nuevo salen jugando vuelve a meter ahí para que trate de llegar Zaira que no llega tiene que ser Astri recibe la presión el balón ahí que hace muy bien si muy bien la tiene Cori bien ahora Nayara bueno Cori de nuevo la pone para Astri fuera de juego pues mira se veía de aquí yo creo que es un buen momento para que llegue el final de la primera parte aunque todavía estamos sin detener el reloj estamos en el 41 y medio me imagino que tendrá que añadir por lo menos 3 4 más porque hasta ellos se fueron al vestuario pues seguramente que esos 2-3 minutos no hay quien nos lo quite pero creo que tal y como está el partido en este momento yo creo que es importante el llegar al final de la primera parte con este resultado hombre si hay alguna posibilidad lógicamente aprovecharla cuidado puede llegar el cuarto llega Ako la tiene Salma a punto de llegar ahí ahora fue Laura arroyo la que no llegó el balón de nuevo para el Villarreal la pone en la izquierda viene para Alberta tiene por más a la izquierda ahí a su compañera Seila bien ahora Ari el balón para Evelyn Evelyn que pisa la pelota la pierde la gana de nuevo ahí el Villarreal la tiene Laura Arroyo tiene a Salma Sola en el punto de penalti la puede meter bien se tiró al suelo ahí Carmen Carmen Ovidian Carmen Carmen para evitar que ese centro llegara a Salma que venía buscando de nuevo la pelota es que lo hacen muy bien caen unas a un lado caen a otras a otra y siempre tienen referencia yo no quisiera siempre tienen referencia yo no quisiera estar dentro del campo ahora mismo tienen que estar agobiadísimas es que se mueven muy bien y siempre caen a los lugares adecuados lo tienen muy claro están encontrando ese punto de velocidad que también es importante levanta la mano Salma está al lado ahora menos mal que no es el balón que huele al punto de penalti hay que sacar o la saca Astri puede haber falta pero no pita nada si no está pitado no es falta como dije antes balón para que saque el Villarreal femenino que gana 1-3 aquí en Arguineguín el balón para Salma de espalda la pone para Alberta Alberta dentro del área cuidado que se puede marchar la puede dejar para Salma de hecho la deja pero viene para que remate precisamente desde fuera Bea Prada al final la pelota le cae a Astri en la izquierda puede montarla contra el Femarguín la pone arriba vamos a ver para Karol buena la pelota de cabeza llegó ahí Elena del Toro y alejó la posibilidad de Karol bueno fue buena pero también la portera estuvo muy atenta está muy atenta sí se animan ahora también desde el banquillo del Femarguín balón atrás para Elena del Toro entre líneas es muy raro que den ellas un paso sí sí entre líneas de tres cuartos hacia adelante pero aquí sí te cuentan tocan y tocan pero en defensa no hemos visto que hayan salido jugando por el centro nunca muchos movimientos pero mira balón arriba siempre buscando la espalda ahora se la ganan a Maui allí el balón que viene para atacarlo Migueles que trata de seguir pero yo creo que hay falta clara falta sobre Maui será balón para el Femarguín están haciendo creando mucho espacio las medio centro lo tienen clarísimo si yo no voy a tocar un balón aquí creo espacio y que mis compañeras se beneficien de ese espacio y yo voy a la segunda jugada por detrás y listo es lo que están haciendo vale aunque ahora sí que vamos a llegar al 45 estamos ya en el añadido que serán seguramente como comentábamos esos dos o tres minutos los que se han utilizado para que las futbolistas se hidratasen tampoco ha habido ninguna detención más que yo recuerde la portera a lo mejor sí es verdad también también que ahí se pudo perder un minuto pero bueno últimamente se quejan mucho de que mira fíjate si claro él seguramente detuvo el cronómetro yo no detuve el mío él seguramente lo detuvo y es que no sé si están aplicando todo el tiempo extra para la segunda parte Kiko porque está pasando mucho en otros partidos de otras categorías donde luego los añadidos en la segunda parte estamos hablando de hasta de 7 y 8 minutos y en la primera lo mejor no tanto sí que eso en otros en otros en años anteriores lo de ver 6 7 minutos sí era difícil era muy difícil si se veían 3 hasta muchos lo que pasa es que también con la aplicación del VAR sobre todo en primera y en segunda división es donde es donde están habiendo esos añadidos que son vamos tremendos parece una prórroga ¿no? sí balón que bien ganó Carmen ahora sigue bien Carmen hay que tocarla hay que tocarla la toca Carmen pide mano pero lo que hace es perderla ahora no hay claridad en el juego Evelyn que la termina de sacar el árbitro que mira el cronómetro y me da que va a pitar ya estamos por el mío en el 46 a mí me da que se hizo un lío está mirando mucho se hizo un lío creo yo me da que sí estaba buscando está buscando por ahí mira que te mira sí yo creo que miró la hora y se calculó que empezamos a las en punto pues son menos cuartos más o menos se va a terminar la primera parte aquí lo estamos contando en Radio Televisión Bogán de momento ganando el Villarreal por un gol a tres con el hat-trick de Salma marcó primero se adelantó el Femarguín por medio de Karol pero Salma tiró toda la ilusión de ese gol que marcaba Karol aprovechó con lo bien que habíamos empezado se va a finalizar la primera parte ahora sí se finaliza ahora sí que pone el punto y final a esta primera mitad estos primeros 45 minutos el colegiado esa ventaja que están teniendo esa ventaja que están teniendo ahí pues Kiko hacemos también nosotros un alto es verdad que nosotros estamos a la sombra pero bueno vamos a tomar también nosotros un poquito de agua un refresquito para encarar los segundos 45 minutos en donde a ver si somos capaces de ponerle un poco complicado el partido al Villarreal porque lo tiene dominado la sensación es que van a seguir llegando con facilidad con lo que han mostrado en estos primeros 45 minutos y por lo tanto necesitamos algo veremos si Mitalia desde el banquillo es capaz de añadir algo a lo que estamos viendo de momento en el partido descanso en Arguineguín descanso en el municipal de Arguineguín hacemos un pequeño alto recuerden gana el Villarreal al descanso 1-3 con los goles de Salma en tres ocasiones el gol del Femarguín Spargan lo anotaba Karol alto en el camino volvemos cuando se inicie la segunda parte aquí en directo de Arguineguín no digan más sabemos cómo se sienten el balón dentro del área Zaira fuera y a cada rincón del malaguín y ahí final nosotras hemos pasado por momentos duros en los que cuando menos lo esperas toca empezar de nuevo año tras año hemos podido comprobar que esto es una carrera de fondo que todo lo que viene habrá que sobrepasarlo y que aún hay muchas cosas que deben cambiar pero si algo tenemos claro es que debemos estar acompañados de personas con nuestra misma actitud con ganas de remontar con ganas de volver con ganas de ganar en esta batalla no estarán solos caminaremos de la mano y volveremos a las alturas volveremos a disfrutar del sabor de la victoria volveremos a disfrutar juntos de cada partido pero ahora somos nosotras las que debemos devolverles el apoyo y recordarles que esto es una familia que sin ustedes no sería lo mismo que no existe un yo sin ti ni un tú sin mí desde el primero al último y tú que rompes tu aliento en cada partido que eres capaz de sentir en tu misma piel cada falta o cada gol tú también eres una gran parte de nosotras ahora déjenos decirles algo esto no es solo fútbol y tampoco se compra ni se regala esto nos da vida alcemos el vuelo una temporada más sé parte de esta familia abónate abónate Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Veis? Que veía fallos ahí en el centro de la defensa y bueno, quita a Eli y mete a Zule, que es más natural que Eli. Bueno, pues el único cambio en los dos conjuntos, la única variación de las 22 protagonistas que iniciaron el partido, ahí va a entrar Zule, una de las futbolistas larga trayectoria en el Femarguín, que va a ocupar el puesto de Eli ahí en el centro de la defensa. Esa futbolista, futbolista sin duda seguramente más rápida, ¿no? Que Eli. Sí, más rápida, más experimentada ahí. Siempre ha sido su sitio habitual y bueno, vamos a ver, esperemos sacarle provecho y que no nos lleguen tanto y poder aprovechar nosotros nuestras ocasiones. El resto sigue todo igual con esa defensa con Maui, ahora Zule, Carmen y Aridian, luego tenemos a Cori y a Nayara y luego por ahí pues a Astri, a Evelyn, a Karol y a Zaira. Esas son las 11 futbolistas del Femarguín y Spadler en Canarias, siguen también las mismas 11 en el Villarreal femenino. Arranca la segunda parte, ya lo contamos aquí en RTVE, ya estamos contando estos segundos 45 minutos de esta tercera jornada del Reto Iberdrola, que de momento serían tres puntos más para el Villarreal, sumaría seis después de la victoria la pasada semana, ya que ellas descansaban en la primera jornada al ser grupo impar y lo hacían, debutaban en esa segunda jornada la pasada semana con esa victoria 1-0 frente al Levante B, cuidado el primer error, la pelota ahí para Zeyla, que no pasó a Salma, sigue Zeyla, espera para que venga por ahí Alberta que va a meter el centro, el balón que es rechazado, Zeyla con la pelota, va a dispararla, hay que sacarla. Nayara que vuelve ahí a toparse con Zeyla, que también tiene una fortaleza bastante evidente, sigue, la pone atrás, puede seguir el peligro, el balón en la frontal, hay que llegar, ahora sí, la saca muy bien ahora Maui, la pone para Zeyla, Zeyla que va a luchar ahí, a ver, el balón que se marche afuera, pues de momento hemos empezado pues un poco igual, ¿no?, con esa primera jugada. A veces que sí, pero bueno, esperemos que se vayan asentando y... Zule que no se... Fíjate ahí Zeyla que tenía a Salma, que de nuevo le estaba marcando ahí el desmarque y no se la puso, porque yo creía que lo iba a hacer, que bien Carmen ahora ganando la puna ahí con Salma, ese tipo de jugadas son las que dan a lo mejor esa confianza, ¿no?, que no hemos tenido a lo largo de los primeros 45 minutos, esa es la verdad, y en donde claro, se ha aprovechado el Villarreal femenino, que una y otra vez ha insistido prácticamente por los mismos lugares en donde le ha hecho daño al Femarguín. Y date cuenta que ellas empezaron igual, ellas en el medio no van a tocar una pelota ni equivocadas, ¿sabes?, para el tema de... No, fíjate otra vez, una vez más. Central, central lateral y diagonal. Sí, sí, sí. Y ya está, no es más nada. Hay gente que critica este tipo de juegos, tú sabes que cada uno al final ve este deporte, o cree o busca la mejor manera para llegar al final al mismo objetivo, que es el de llegar a la portería contraria. Lo bueno del fútbol es que no hay nada definido, todos dicen que si el tiquitaca, otro balón largo, otro... yo qué sé. Yo, fíjate tú, que estaba pensando en el Santa Teresa del año pasado, que subió a Primera División, era un juego parecido, balón a las centrales, central, diagonal arriba, Estefa y Belén, y ellas que se buscaran la vida, los dos medio centros bien pegaditos para segunda jugada y aprovechar sus ocasiones. No era más nada que eso, y mira, en Primera División están. Hay que destacar el año pasado la cantidad de partidos aquí, Kiko, que se le marcharon al Femarguín por pequeños detalles. Sí, es un día alguna decisión también arbitral polémica, otro día alguna jugada que no se supo ahí defender en los últimos instantes contra equipos que luego estaban en la parte alta de la clasificación, ¿no? Yo me quedo con un partido que vine a ver que fue contra el Granada, partidazo, que fue un partido de golazo y que estaba el partido de tú a tú, y que luego se decantó por el Granada. Y bueno, son partidazos que la gente, si viera un poquito más de fútbol femenino, pues diría, con esos partidos se engancha la gente. Sí, sí, sí. Bueno, la bola para el Villarreal, que lógicamente en esta segunda parte, con el resultado que tiene a su favor, pues todavía va a tomárselo un poquito con más tranquilidad, ¿no? Buscando, eso sí, cada vez que pueda, esa jugada que hemos estado comentando, esa forma de buscar la portería de Ako, y que en la primera parte, pues le dio resultados una y otra vez. Pero sin duda, seguro, que con el calor también, que seguramente empezará a ser mella cuando vayan siguiendo pasando los minutos, pues hará que traten de controlar más el partido y dejar pocas opciones al Femarguín. El balón arriba, buscando aquí la incorporación de Migueles, que no va a llegar, deja que se marche fuera a Zule, y sacará de portería a Ako. Un fútbol muy directo, el de este Villarreal, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy directo, muy vertical. Sí, lo que estamos comentando es que las futbolistas casi del centro no las hemos comentado nunca a la hora de tocar la pelota, salvo eso sí, con alguna incorporación de segunda jugada. Que sí han tenido, ¿no? En segunda jugada. Sí. Y ellas lo saben, asumen bien su rol, que no es para sacar la pelota ni para jugarla, no son Chávez Iniesta, por hacer comparaciones, ¿no? Y que tienen claro que las que van a pelear son las de arriba y que ellas tienen que estar ahí para darle apoyo. Y ahora mirando al banquillo, ¿qué más tiene? Y dale ahí para buscar, quizás las que han llegado también, en caso de Valentina Cámara, que no sé si debutará en el día de hoy o no. KIA también, la veo por ahí, creo ya haciendo ejercicios de calentamiento. Sí, junto con PICA. Y PICA, sí. O sea, que vamos a ver... Estefanía. A ver qué... No sé. Qué opciones da PICA. Bueno, PICA es una jugadora más defensiva. Sí, y PICA, pues ya lo conocemos todas, que es de la parte de arriba. Sí, PICA más. Tenantera, extremo. Y en el caso de Valentina Cámara, pues una futbolista del centro del campo con llegada, ¿no? Y aguerrida, que quizás... Que juega muy bien. Pueda tener también alguna... Tiene mucha calidad, son muchos. Alguna opción. Veremos, porque... También, a la hora de jugar las cartas que hay en el banquillo, puede estar también... Un poco lo que pueda o no, cambiar de... Sí, igual... Del partido, ¿no? Igual, si entra Valentina Cámara, pues es la solución para darle... Para darle la calma que necesita el equipo en el centro del campo y adueñarse del balón y... Y tener un poquito más de posibilidad. Balón arriba, cuidado que hay que sacarla ahí. La saca... Maui, Zule, no termina de salir la pelota. La tiene Miguel. Es Miguel que toca a la derecha. La tiene Seila. Seila que va a encarar. Se marcha. Bien, ahora... Para cerrar, para evitar que se marchase. Pero el balón va a saque de esquina. Y va a Salma. ¿Crees que lo va a intentar nuevamente? Esperemos que no. Y que no le salga. Y si lo intenta, que no le salga. Allá va. Se lo va a intentar. Porque mira cómo se coloca el equipo. Lo va a intentar seguro. Sí. Bueno, va. Si no va a intentar el gol olímpico, sí a buscar que ese tipo de jugadas también son peligrosas. Cualquier cabeza, sea del Femarín o sea del Villarreal, puede acabar dentro de la portería. Directa va a ir, seguro. Allá va Salma. Lo que decía. El balón que toca por encima y se va directamente fuera, lo que ya te comentaba. Es que, o una cosa u otra. O como lo que le salió, que a veces también hay que decir que tuvo un poco de fortuna. Porque ese tipo de cosas se buscan, pero no son tan fáciles de conseguir. Seguramente que el gol que marcó, pues era, quería hacer esto y le salió lo que le salió. Sí, sí, sí. Lo que terminó saliendo que fue el gol olímpico. Y fue el gol olímpico. Cuidado, se la lleva de nuevo Salma. Cuidado con todo Salma por la izquierda. Cuidado que ya espera. Ahí Seila en el centro. El tiro finalmente. No buscó el centro, sino el tiro a las manos de Ako, que ya juega arriba rápido. A ver si la de arriba tienen alguna, porque Karol salvó el gol y Zaira, como siempre, que el trabajo es lo que hay que valorarle una y otra vez. Porque más que una futbolista de gol y todo lo que también aporta en ese sentido, Zaira lo que aporta es la lucha, ¿no? Incesante. Sí, o sea, lucha, ese corazón que pone ahí en cada momento. Pero nos está faltando colmillo, ¿no? Nos está faltando el poderle hacer daño. Porque ellas están, vuelvo a repetir, muy tranquilas. Muy tranquilas y muy cómodas dentro del campo. Cuidado que ahora tiene que llegar para corregir Carmen. Y el balón es en saque de esquina para el Villarreal. Minuto 7 y medio. Que se cumplen de esta segunda parte. Sigue valiendo ese 1-3. Siguen valiendo esos tres tantos de Salma. Que le está dando la victoria al Villarreal femenino aquí en Arguineguín. En este estreno de noviembre, que más que noviembre estamos en agosto. Piensas en noviembre y dices fresquito, abrigo. Sí, sí, sí. Pero aquí no. No. Aquí no. Aquí. A lo mejor vamos a Castellón y tenemos que estar con abrigo. Bueno, por ahí por la península también estaban con temperaturas, a menos tan altas como esta en muchos lugares. Pero sí que estaba viendo que son temperaturas tan poco de esta época del año. Sí, sí, sí. Temperaturas más altas de lo habitual. Balón para Astri. A ver si la pone. Astri con la pierna izquierda. La bien la pone ahora para la incorporación de Karol. Pero está sola. Contra tres. Vamos a ver lo que puede sacar Karol. Espera a Astri. Karol que sigue. Falta. Pues sí. Falta. Se queja la sacó. La sacó bien. La sacó porque no había prácticamente nada que sacar. Y tarjeta. Se sacó amarilla, sí. Sí. Bueno, está ahí con la mano y la va a sacar. A ver. Sí, sí. O sea, la está mostrando y a ver quién es. Porque todavía está ahí. Yo no sé si es por protestar o por la falta. Estoy dudando, creo. Yo creo que por la protesta. La protesta porque... Pues no sé si a la 22 puede ser. Sí, es la lateral derecho y estábamos atacando por la izquierda y... ¿Qué puede ser entonces? ¿Alara mata? Sí, puede ser, sí. Sí. Es que ha sido un poco... Sí, fue la protesta. Complicado. Fue la protesta, no fue más nada. Que no me parecía de amarilla la tarjeta. No me parecía... La falta no me parecía de amarilla. Sí. Creo que es la segunda amarilla del partido. Sí. Si no recuerdo mal. Las dos para ella. Y las dos tarjetas para... Para el conjunto del Villarreal femenino. Sí. Bueno, pues vamos a ver si el balón parado porque no podemos sacar algo. Complicado. Falta lateral, pero bueno. Sacamos a Eli, pero bueno, seguimos teniendo a Zaira, seguimos teniendo a Karol, seguimos teniendo a Eli. Sí, sube, no sube. Sube, no sube. Y a ver qué es lo que hace al final. Si es Cori o es Astri. A ver quién de las dos es la que pone la pelota. Una para abrirla, otra para cerrarla. Disparo también, quién sabe. Buscar sorprender. Minuto... Diez. Que se cumplen ahora. Cori pasa por encima, la va a poner Astri. Astri que la pone. Primer palo. Directamente fuera. No llegó ahí. Pues creo que... Que era Nayar a la que... Sí, Nayar a la que intentaba. La que llegó a Bahí. Bueno, el partido en el lugar que le interesa al Villarreal, al que va por delante, porque están pasando muy pocas cosas. Y de momento, pues ni Elena del Toro, ni tampoco Ako, pues están teniendo que intervenir. Pero claro, aquí lo que nos interesa es que salga la de naranja, ¿no? Sí, claro. En la foto. El balón para Seila. Seila que la pone atrás. Cuidado que puede venir. Uy, falta, ¿no? Clarísima de Laura Arroyo, que llega tarde ahí a Azule. Y que pita falta y no hay más nada que hablar. Aunque tampoco discutían ahí, tanto una como la otra. Sí, claro. Cada una barriendo para su casa. Bueno, se está disputando, por cierto, este partido. Yo lo comentaba al principio con público. En ese protocolo y con esa distancia de seguridad que estamos viendo en el campo. Tanto en una grada como en la otra, en donde se han puesto, se han dispuesto esas butacas. Con esa distancia y con ese aforo limitado. Con eso se ha... Que hay buen público, ¿no? Sí. Yo no sé exactamente cuántas personas eran las que podían entrar. En esos porcentajes que hemos hablado y que se están activando. Sobre todo en este fútbol de retro y verdorola, de tercera división. Y en estas categorías en donde sí que se permite público. Sí. Hombre, hay que decir que este es uno de los campos en los que... Y uno de los municipios donde dejan entrar público al campo. Sí, en otros no lo están haciendo. No, te va por Ingenio, Agüime, Estelde, no sé si Las Palmas, por ahí Ría, por el Norte. San Bartolomé no lo sé, pero todo eso que te he nombrado antes, pues no dejan entrar público. No han hecho el protocolo. Veía en las redes sociales estos días, este fin de semana. Sí. En donde ponían fotos de los padres. Cuidado, Salma, Salma para el cuarto. Fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego. Yo pienso que es justito. Pero bueno, capitán. Que te decía que había visto por ahí fotografías de los padres en las afueras de los campos. Cada uno buscándose la vida para ver a sus hijos y demás. Bueno, en fin. Ahora se van tranquilos. Y pican. Van a entrar las dos, creo. Balón para Maui. Maui que la pone para Astri. Que bien Astri ahí. Pero llegó Migueles que la retrasa para que juegue su compañera Lara Mata. Que la pone más atrás todavía. Para que juegue la portera y para que salgan de nuevo desde atrás. Con tranquilidad. Ahí dice Bea Prada. Que tranquila, que jueguen las centrales. Sí, sí. Ahora sí que entra en juego Bea Prada. Diagonal. La pisa, pues atrás. Tranquilidad, es lo que te digo. Yo creo que la consigna está clara. No es más nada. Es que antes vimos un pase al medio centro. Pero el medio centro te volvió a centrar. No es más nada. No, no, no. La cocina está clara. Jugar atrás y cuando haya posibilidad. Tirar el balón hacia las delanteras. Extremos también, ¿no? Que están entrando. Sí, sí, sí. Y el doble cambio. Kia y Pika que van a entrar en el terreno de juego. Imagino que por Asa y por... A ver quién sale. Bueno, pues yo creo que Zaira, ¿no? Zaira, sí. A ver. Sí, sí, sí. Zaira. Bueno, espérate a ver porque... Todavía no se mueve nadie. Bueno, espérate que han salido ya por aquí. Maui. Maui y Zaira, sí. Sí, sí. Ahí está. Yudaba. Bueno, la... El brazalete de capitana. Ahí está. Víctor desde la puerta ahí. Tratando de animar porque es verdad que el partido está, en cuanto a la grada, frío, ¿no? Apático, sí. Ojalá y el día estuviera tan frío como la grada, ¿no? Sí, bueno. Seguro que los que están en la grada lo agradecerían. Es que veo poco gorro. Hay algunos que sí se han traído incluso paraguas. Eso lo han tenido claro. Pero hay otros que no se han traído nada. Es que el paraguas aquí no sirve para otra cosa. Sí, sí. Balón para que juegue el Villarreal femenino. Lo hace. Bueno, ahora es que nos van a aburrir, ¿eh? Porque si no presionamos arriba, me da la sensación de que no van a cambiar un poco el signo un poco del partido, que me da que lo tienen claro, ¿eh? Ahora la forma. Qué bien Cori. Cori, qué bien. La pone larga. Va a llegar Karol. Evita que se vaya. Puede haber peligro. Karol que se va por la izquierda. Yo creo que no ha salido, ¿no? No sale. Yo pienso que no sale. Pienso que no sale. No sale. Creo que no. El público, de hecho, lo pide muy enérgicamente porque yo para mí creo que el balón no sale. Pero bueno. Aquí lo poco que se vio pues creo que no salía, ¿eh? Y va a haber cambio también en el Villarreal femenino. Va a entrar la número 6. Va a entrar Cristina Díaz. Por la 9, creo, ¿no? Y va a salir, pues creo que la 7. Laura Arroyo, creo. Ah, sí, sí, sí. Creo que es Laura Arroyo. Porque tienen las trenzas iguales. Sí, Laura Arroyo que sale del terreno de juego. Y entra Cristina Díaz, la número 6. Ahí recibe la felicitación de la míster Sara Monforte. Jugolista que ha estado también bastante activa, ¿eh? A lo largo de esa primera parte. Muy metida ahí con su compañera Salma. De hecho, en una de esas jugadas era la que le daba el pase a la... Sí, la que tiró... Marcó Salma Alcorne, creo, ¿eh? Balón para arriba de cabeza. Bien Carmen. Se hace grande. Balón de Cori. Cori que toca para Pica. Pica que avanza metros. Pica. Se mete ya en cancha del Villarreal. La pone a la izquierda para Astri. Astri que encara. Vamos a ver si puede buscar el... Porque Miguel se le metió delante y va a ser saque de esquina. Se la aprovechó. Que va el Cori. A ver si Karol vuelve a meter la cabecita ahí en el primer palo, ¿no? Ojalá. Estaría bien. Vamos a ver si se repite la jugada de la primera parte. Se cumplen ya 17 de la segunda parte. Qué rápido pasa el tiempo cuando vamos perdiendo. Así es. Qué rápido pasa el tiempo. Balón que va a poner desde esta parte izquierda con pierna derecha a Cori. Cori que la pone en corto para Evelyn. Evelyn para Cori. Cori que amaga. Muy bien. La pone con la izquierda. No. El balón que va a sacarlo del Villarreal arriba para que Seila la gane y se la gana que bien a Pica. Y bien Pica pero el balón dividido bien sule. La pone arriba y llega Karol. Y pues la portera que llega primero en la del Toro. Bueno estuvo bien ahora. Muy bien Pica. Sí, sí, porque no era fácil. Sí, sí, sí. Como siempre mostrando otra de sus características principales que es luchar hasta que no haya opción. Muchísimo en el fútbol ya. Como se suele decir perro viejo, ¿no? Ya sabe, ya. Sí. Muy bien. Balón para que en defensa una vez más con mucha tranquilidad. Dete cuenta que la medio centro se ha venido atrás. Están abiertas. Están las dos centrales abiertas. La medio centro ha bajado. Las laterales muy abiertas en caja del Femarguín. Por dentro no van a tocar. No. Eso es lo claro. Y mucho menos. Van a jugar a la banda. Y ahí la van a repetir una vez más. Fíjate. Bueno pues. Eso es lo que habrán trabajado y lo que trabajan para atrás. Otra vez. Y esperando lógicamente que se desarme el Femarguín. Eso es lo que están buscando. Eso sí. Si pierden las pelotas ahí puede haber un serio problema. Pero bueno. De momento tienen seguridad. Eso es lo que quieren ellas. Mover el equipo. Que vayan a la presión a un lado para después salir con el otro con rapidez. Pica. El balón para Karol. Deja que la pelota se marche fuera. Será. Saque de banda. Para que juegue Pica. Que no estamos haciendo bien la presión. No estamos haciendo la presión del todo bien. El balón que sale directamente fuera. Sacará de nuevo el Femarguín. Espargan Canarias. El Villarreal que ya no quiere prácticamente que se juegue. Y el Femarguín que está tratando de intentar encontrar alguna vía. Alguna fuga del Villarreal. Pero de momento no encuentra ninguna. No. Complicado. Porque vuelven a tocar nuevamente. Hay que salir pero. Lo hacen muy bien en la salida. Claro. Ahora le estaba dando indicaciones a mi Dalia. Claro. Sí. Lo que no podemos hacer es que si va el balón a la central izquierda. Central derecha. Que vuelva otra vez el medio centro. Sino tapar ahí. Orientar la presión hacia ese lado. Y aprovecharla ahí. Que terminen saliendo. Sí. Claro. Y caer a muerte ahí. Vamos a ver si. Mucho espacio y mucha tranquilidad. Si podemos corregir eso porque seguramente se podía esperar que el Villarreal estuviese y se contentara con este resultado que le da la victoria. Pero no sé si tanto. No sé si esperabas que ahora mismo fueran tan conservadoras como lo están haciendo. No, la verdad es que no. Yo creía que iban a intentar seguir buscando a Salma, ¿no? Porque es verdad que la están buscando. Pero date cuenta que en 20 minutos prácticamente no la hemos nombrado, ¿no? Un balón, sí. Eso es. Eso es. Venga más. Miguel es que saca de cabeza. La deja muerta. Puede venir el disparo de Karol. Karol para Kía. Kía que el balón se va a ir muy lejos ahí de la posibilidad. Va a venir el centro que viene ahora. La pone Evelin ahí para Nayara. Nayara dispara. Para ahí Elena del Toro. Bueno, pues bien. Sí, sí. Por lo menos tiene la puerta. El problema estuvo ahí a la hora de ese balón de Karol que al final no fue tan centrado para Kía, ¿no? Sí. Se le fue muy allá y al final pues tuvo que ser en segunda jugada cuando llegase ese disparo por último de Nayara. Balón para Olivia. Olivia que juega aquí para que... Todavía tiene superioridad aquí. Lara Mata lo tenga. Espera Lara Mata. Juega para Seila. Cuidado ese balón. Ahora para Salma que sí que entra. No vio ahí a la recién ingresada Cristina Díaz. Que ahora sí que la buscaban. Sí, el peligro hay que sacarla. Cuidado, cuidado. Pica bien. Bueno. Migueles, pero bueno. Llegan ahora también a la segunda jugada. Fíjate tú. Tres cuartos de campo contrario y balón para atrás, ¿eh? Sí. Ellos lo tienen muy claro, muy claro. Lo tienen muy claro. Ahora no van a arriesgar nada. Sí. Balón de nuevo para Bea Prada. Ahí la tiene Bea. La juega más a la derecha para que toque Lara Mata. Que ahora cambia para Salma. No va a llegar a esa pelota. La que tiene que llegar es Evelyn. Y deja que la pelota se marche directamente fuera ahora. Parece que van a hacer dos cambios ellas. Cambio. Sí. Doble cambio. Vamos a ver quiénes son las que se retiran. Estamos ya en el Ecuador. Prácticamente de la segunda parte. Veintiuno y medio. ¿Se irá Salma? No. No creo. Pues se va a pedir. Ahora creo que Seila puede ser. A ver si la vemos bien. Sí. En el campo va a entrar la número 12, Coronel. Sí. Y la 10, creo. Y la 10, Sara. Y entran en el terreno de juego. Y salen, mejor dicho. Pues sí, yo creo que es Seila una. La dorsal número 9. Entran las que decíamos y salen el número 8. Media. Por lo tanto, han salido Seila. Anteriormente Laura, Arroyo. Y las tres que han entrado en estos dos. En este doble cambio. Ahora es Coronel y Sara. Tengo anotados, creo que tres. ¿Kiko? Sí. Creo que sí. Salían del terreno de juego Laura, Arroyo. Media y Seila. Sí, sí, sí. Y ahora han entrado, pues... Anteriormente era Cristina Díaz. Y ahora han entrado Sara y Coronel. Sí, tres cambios. El doble cambio fue nuestro. Sí, el doble fue nuestro. Nosotros también ya llevamos tres cambios. Hay que sumarle el de Zule por Eli. En el descanso. Así que 3-3. Empatados a punto. Ajá. Cambio. A ver si empatamos a goles. A goles estaría bien. De momento 1-3. Gana el Villarreal. De momento ganan ellas 1-3. Con la exhibición en la primera parte de Salma. Aquí quiere más. Balón ahora para Salma nuevamente. De espalda. La pisa. Es tremendo. Es tremendo. Cuidado la pelota dividida. Bien a co. Sí, es que la pisa es imposible. El poderle robar la pelota. Es imposible. Controla la pelota muy bien. Sabe lo que juega. Qué pena. Balón dividido de nuevo. Pero sale. En banda para el Villarreal femenino. Que ya juega Migueles. Hacia atrás. De nuevo ahí para... Un paso entre líneas. Para matar. Ahora fíjate. La primera vez, ¿no? Otro. Sí. Cuidado. Salma de nuevo que puede llegar a por esa pelota. Bien a co. Qué bien. El pase de la que acaba de entrar de Coronel. Qué bien lo puso. Y de hecho, no sé si... Pareció que Salma podía llegar, pero al final fue Ako. Minuto ya 24. El partido que lo seguimos contando aquí a través de Radio Televisión Mogán. En esta mañana de domingo 1 de noviembre. Estrenando este penúltimo mes del año. De este año 2020 maravilloso, ¿no, Kiko? Sí, sí. Estoy privado con el año. Cuidado la pelota para el Villarreal. Y el Ako. Ako córner. A ver, el remate de... Pareció que lo había tocado. De Sara. El remate de Sara y la parada de Ako. Muy bien. Este año, perfecto. Sí, sí, sí. Para marcarlo. Para no tirar el almanaque a la basura. Pues no, pues no. El problema viene cuando nadie nos asegura que terminando ese de este vayan a cambiar las cosas, ¿no? Todo el mundo diciendo... Cuidado que ahora no cerramos. Salva sola. Salma, tira afuera. Uf. Vaya hora empanada ahí, ¿no? Sí, estamos despistadas. Ahí despiste. Todas esperando el centro. Y Salma se adelantó, tiró. El balón le salió fuera. Vamos a ver si... No, no nos enganchamos. No nos terminamos de enganchar y es complicado. Complicado porque los minutos avanzan. Cada vez tienes menos esperanza. Y tampoco es que haya juego al cual agarrarse en estos momentos, ¿no? Ahí la tiene el Villarreal que vuelve a atacar. La va a poner en la derecha. Viene Migueles. Migueles que puede meter a la primera. Al final no. Sigue Migueles. Sigue Migueles. La va a poner. La pone a la frontal. Puede venir el disparo. Remató ahí sobre el cuerpo de Carmen. Y el balón en saque de banda para el Villarreal. Estaba en el suelo. Creo que Nayara, ¿no? Sí, creo que es Nayara. Vemos que no sea nada. No sé cómo está eso. No sé cómo está eso si el árbitro puede pararla a jugado, ¿no? Hombre, puede pararla siempre y cuando crea que... Considere. Considere que... Ah, mira, van a aprovechar para hacer el parón de deshidratación. Pues sí, en el mismo... Sí, estamos en el 26. Y se va a detener el partido para que las futbolistas puedan hidratarse. Cuando están atendiendo a Nayara, esperando que no sea absolutamente nada. Pero sigue quejándose ahí Nayara, que la vemos ahora en imagen. Y pues no pinta bien la cara. Están aplicando ahí... No, ahí estaba, ahí. El spray milagroso, ¿no? Sí. El agua, el agua milagroso era... El agua milagroso siempre estaba presente, ¿no? Eso siempre ha sido lo bueno. Bueno, pues ahí lo están aplicando. En este caso, Nayara que sigue teniendo dolor ahí en esa zona. Es la pierna izquierda, por lo que vemos. No sé qué le pudo... Cuando también se hidratan... No solamente se hidratan las futbolistas, sino que se hidratan también... Los árbitros, ¿eh? Normal, con este calor. Y hasta ahora... Mi compañero cámara ya consiguió ahí que hubiera... Que la sombra le llegase. Ya no va a llegar tan colorado a la casa. Bueno, pues día veraniego, día de playa. Que yo no sé la cantidad de gente que hay hoy en la playa aquí en Arginen y en Mogán. Pero vamos, que seguramente que mucha gente se ha tirado hoy a la playa. Seguro. Balón que va a ser para el Villarreal. Nos quedábamos en ese saque de banda. No tenemos nadie calentando nosotros, ¿verdad? Pues no, yo no veo ahora mismo a nadie ahí en esa zona. Seguimos teniendo a Ging. A Kimberly. A Cristina. Sí. A Carla. Bueno, y Valentina también, que no sé si... Ah, Zairuma, Zairuma. Pues mira, dos cambios más. Ahí van a entrar en el terreno de juego. 16 y 29. Valentina cámara. Y Zairuma. Y Zai, le dicen. Sí, Zai, Zai. Fíjate, porque me pasaban la alianza. Eso decía aquí antes a los compañeros que me pasaban los nombres completos, no los nombres deportivos. Y con alguna me hacía ahí un lío, ¿no? Porque siempre nombrándolas por ese nombre deportivo. Y no ves el nombre tan nuevo. Pues mira, cambio, doble cambio. Quince, bueno, pues... Salió Evelyn y salió Nayy. Y Nayyara, sí. Pues mira, pues el debut de Valentina cámara. Una de las recién llegadas en esta... Bueno, una de las caras de los rostros nuevos en esta temporada. Y vamos a ver lo que puede aportar. En estos... Mira, va a tener algo más de 15 minutos. Internacional con Argentina. Sí. Pues vamos a ver lo que aporta en ese centro del campo para estos últimos minutos. En un partido que está muy complicado, dominado. No hay que engañar, ¿no? A los que se acaban de incorporar. No solamente por el resultado, sino también en la sensación del partido. Del partido y del juego, sí. Y del juego dominado por el Villarreal. Pero bueno, quién sabe. A ver si hay alguna jugada a la que engancharse y poder por lo menos luchar por puntuar. Porque todavía hay tiempo. Uno treca en ellas, pero un gol te mete. Dominante en el juego. Brillante para el que dice... Para el que le gusta tener la pelota no es un juego brillante. Pero lo que están haciendo ellas, lo están ejecutando a la perfección y le está saliendo. Está saliendo de momento perfecto. El balón para que juegue una vez más ahí la central. Muy abierta en la defensa. Número 22, Lara Mata. Balón ahora en la izquierda para que... La izquierda de ellas, en la derecha nuestra, no llegue a esa... A esa persona otra... Ahora la pelota se marchó fuera y será para el Villarreal. El que ya está jugando nuevamente. A Aridian que se le marchó la pelota. Y será saque de banda para el Villarreal de nuevo. Para que juegue nuevamente. Y atrás, fíjate. No se piensa mucho. Retrasar no es un problema para ellas, claro. No, no, no. Ni mucho menos. Es una solución. Ve a Prada de nuevo. Y luego lo que estamos hablando. Las centrales abiertas, los laterales. Más abiertos todavía. Y la mediocentro es la que baja para recibir. Es la vía de escape para si hay algún problema. Cuidado ahora Salma de nuevo que lucha ahí. Y ese balón se va a ir a saque de esquina. Y buen saque de esquina para intentar de nuevo hacer algo, ¿no? Madre mía. Se llama Coronel. Desde que entró Coronel lo ha sacado antes, ¿verdad? Sí. Bueno, no. Está Salma ahí también. Está ahí otra vez junto a la pelota. Y bueno, ahora es que no. Se colocan de distinta manera. Sí, ahora se colocan de distinta manera. Precisamente porque no arriesgan nada. Están atrás. No arriesgan ahora. Sí, correcto. Ahora sí hay una metida ahí. Que creo que el balón va a ir al primer palo, ¿eh? El vacío que hay ahí. Salma que la pone. Pues no, a segundo palo. El balón que se va a pasar. Tanto se pasa que sale por el otro lado. Saque de banda para el Femarguín porque no llegó nadie. Luchaba ahí Cristina Díaz por parte del Villarreal. Pero esa pelota finalmente salió directamente fuera. Pues mira, alguien la tocó. Pareció que... ¿Puedría ser? Pues sí, pues sí. La verdad es que no tuve esa sensación yo. Sí, sí. Cuando el balón volaba, pero... Me lo pareció. ¿Sabes de ella también? Ahora de ella también, Ako. Y vamos a ver si engancha alguna. Ako que juega aquí a la izquierda. Ese balón que le cae a Kia. Kia tiene a Astri. La baja Kia. Recibe la presión. Pica arriba. Muy bien, pero difícil. Difícil porque... Cori arriba. Pica de nuevo. Ese balón de nuevo tampoco es del todo efectivo o preciso. Y en las peleón todas. Sí. Las peleón muy bien. Van con mucha más fe que nosotros. Vuelve a ver... En el suelo. Ese balón en el centro. Mira, por el centro del campo. Qué raro, ¿no? El balón de Irabi. Y ahora por aquí, ¿qué hago? Esto qué es. El balón de Zule jugando, pero nada. La central de nuevo muy atenta. La Aramata, que ahora sí se centraba. A la hora de defender, vuelven a esa posición inicial. Y a la hora de... Cuando tienen la posición, pues... Lo que estábamos hablando. Ahora la falta ahí sobre Bea Prada. Y la pisó. La pisó claramente Valentina. ¡Vamos, vamos! Oye, es que no hemos tenido ni una opción en esta segunda parte, ¿eh? Kiko. Nada, nada. El tiro de... Ellas tampoco, pero... Prácticamente, creo. Casi que ni les interesa atacar, ¿no? Pero es que no... No hemos sabido lo que para o no para... Elena... Elena del Toro, ¿eh? Está teniendo esta segunda parte, por lo menos. Un partido muy plácido. Sí, no estará fría por el calor que hace, pero... Porque otra cosa lo han hecho. Es más, mira, está haciendo ejercicios de estiramiento, de calentamiento... Sí, sí, para estar activa porque... Sí. No hemos llegado sino al tiro de Nayara y fue a las manos de calentamiento. Prácticamente nada. Una pena. Pero la verdad que el trabajo que habíamos hecho... El trabajo que han hecho en estas tres semanas, las ganas y demás, pues mira... Sí, sí, sí. Hombre. Nos chafó... Sin duda, sin duda, al final esto de... No empezar cuando hay que empezar, ¿no? Claro, eso te tiene que... El ya jugar con un equipo que ya sabe lo que es competir. Como este caso del Villarreal. Sí. Que han competido en la anterior jornada y... Y encontrarte un poco ahí con esa... Obligación también que uno se mete, ¿no? Sí, sí. Esa presión que también al final en el debut todo el mundo se mete, estamos en casa, hay que ganar sí o sí y quizás eso... Claro, un partido de mucha guerra y eso quieras o no te... Ahora también es verdad que del partido, que en esta segunda parte la estamos viendo poco, quizás aquellos que están viéndolo ahora dirán... Pues de qué hablamos, estamos hablando de una exhibición de una jugadora como Salma que ha ganado prácticamente ya solo el partido en la primera mitad. Sí, sí, sí. Con tres goles, pero no solamente con tres goles, con una serie de movimientos y con una... Con una... Eh... Implicación sobre todo en el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que todo lo ofensivo pasaba por ahí. Todo, todo. Absolutamente todo. Un peligro. Y eso ha marcado... Eso ha marcado el encuentro. Y la diferencia es abismal. Ahí ahora... Mira, pues se equivocó en una. Falló, ¿eh? La pica que la tiene para Astri, presionan muy arriba, van... Vamos, van a la presión... Claro. No le está... De una forma... Muy, pero que muy clara y eso nos está dificultando. Ahí la tiene Coronel. Coronel que toca ahí al centro. Para que juegue Cristina Díaz, que juega atrás para Olivia. Olivia que... Con tranquilidad juega de nuevo para su compañera Lara Mata. Que juega más atrás para Elena del Toro. 35. Este lo quedan 10 más lo que añada. Sí. Gana el Villarreal femenino. Se estaría llevando. Se está llevando, de hecho, los tres puntos del Municipal de Argueneín. Con este 1-3. Con estos cuatro goles que veíamos todos en la primera parte. Está haciendo esta segunda una... Unos segundos 45 minutos esperables, pero más conservadores de lo que yo esperaba. De un Villarreal que se había mostrado tan superior que creía yo que iba a seguir haciendo sangre, pero no. Sí. Mira, se va Salma. Pues mira, se va Salma. Gran partido. Y tanto. Grandísimo partido. El aplauso del Municipal de Argueneín. Lógicamente ha pasado por aquí una de las seguramente de las mejores futbolistas de esta categoría. Entra Soto, se retira Salma. Con diferencia. Impresionante el partido de la número 11 del Villarreal. Con diferencia. Si aprovechamos que no está ella. Ese aplauso que ha llegado seguramente por ahí también a los aficionados del Villarreal que siguen el partido también aquí a través de Radio Televisión Mogán en esta retransmisión que estamos haciendo a través de nuestra página de Facebook. Y que seguramente que son de esos gestos, Kiko, deportivos que pese a la rivalidad dentro del campo hay que pues yo creo que mostrarse tal y como lo que ha sido. Que ha sido la gran diferencia del partido. A ver, al final el jugador pues se gana el aplauso, ¿no? Si eres un buen jugador y no eres marrullero, no eres, por hablarlo de alguna manera sucio y tal pues cualquier campo por ahí pues te va a aplaudir. Si eres marrullero, sucio, no eres limpio jugando al fútbol y demás pues te vas a llevar todo lo contrario. Y esta chica pues mira, es buenísima, es súper limpia jugando, no es malcriada por decirlo de alguna manera, ¿no? O eso se vio. Y bueno, claro que se lleva el aplauso del público. Se lleva el aplauso del público por ese gran partido, por esos tres coles. Por haber dejado también jugadas más allá de los goles. Ya la podría haber sacado antes. Pues sí, lo tenía que haber sacado cuando justamente empezaba el partido, ¿no? Los focos minutos. Sí, claro, al ver que falló esas tres, al ver que falló esas tres, decía esas dos, y decía, esta no va a marcar un gol, la voy a quitar porque está súper momento. Pero supo esperar, supo esperar. Va a sacar, sigue buscando el Femarguín, un gol que pueda dar alguna opción, pero lejos de cuidado ahí ahora. La pone, bien el primer palo, puede llegar Astri. Gol de Astri, gol de Astri para el Femarguín. Ese gol que estábamos esperando para meterse en el partido, 38 de la segunda parte. Marca Astri, marca el Femarguín. Femarguín es para Gran Canaria 2, Villarreal femenino 3. Qué buena, qué buena. Femarguín es para Gran Canaria 2, Villarreal femenino 3. Femarguín, teníamos algún problemilla aquí en el sonido, y marca Astri para hacer ese gol. Sí, sí, vemos que la jugada es de Sabiruma, esa niña hay que tenerla bastante en cuenta, hay que tenerla bastante en cuenta porque es muy poderosa, a pesar de su juventud. Y nada, de la nada se sacó esa jugada, autopase bueno que la mete con muchísima fe, y bueno, tenemos a dos kilis ahí en el área que han aprovechado la pasión esa como es Astri. Todavía tenemos tiempo, ¿no?, de empatar. Sí, sí, sí. Que se quede un puntito en que sea aquí. Vamos a hacerla épica. Vamos, ya es nada más relajada que nunca, balón de arriba y listo. Bueno, parece, parece que sea, no, parece pero no, hay algún problemilla aquí en el audio, le tenemos que pedir disculpas porque hay un pequeño problemilla. El balón ahí para que juegue, precisamente ahí el Femarguín. Míralo. El balón para, cuidado, porque ahora el partido, claro, ahora nos agarramos al encuentro, después de ese gol que nos mete directamente, cuidado el disparo, fuera. Bien, bien, estamos bien ahora, estamos bien ahora. Sacaron las almas. Ahora ella es perdiendo todo el tiempo, todo el tiempo del mundo. name'scat al saludo. ¡Y da, cuando yo me puse la saludo, cuando yo me la puse. ¡Vamos, rápido, rápido! Vivió, rápido, rápido, hábito, rápido. ¡Vamos, rápido! ¡Y gracias, Dr Valle, vosotros. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Quién, bien, 103! Y el chico. ¿ byćuién, 10? ¡Vamos, Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ha lleno de tercero! ¡Vamos, que lleva! ¡Vamos! 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 ¡Viva Real! ¿No? ¿La tarjeta para la entrenadora del Villarreal por lo que hemos visto Kiko? Sí, eso parece. Yo no sé el lío que se ha hecho ahí. La verdad que no me quedé con lo que pasaba. Bueno, a esto le queda todavía tiempo. Estamos en el 43 y medio por mi reloj y el partido se ha puesto donde seguramente el Villarreal no pensó y también nosotros desde fuera viendo el partido tampoco, como estaba. La verdad que no. Y como te estaba comentando antes, el mejor momento del Fermagic que coincide, no sé si es casualidad o no, con la salida del Fermagic. Sí, cuidado ahí, Bienaco. El balón que pone arriba y directamente ¿qué va a hacer? En saque de banda para el Villarreal. Presiona arriba, tenemos que presionar arriba. Va a ponerla arriba, en largo, la pone ahí Elena del Toro. Bien el balón para que juegue a punto ahí de salirle Zay esa bola. Sí, lo que dices tú, ¿no? Con la salida de Salma parece que el equipo se ha crecido. Pero bueno, pura coincidencia también y también la jugada, esa jugada aislada que salía en ese gol de Zaira, ¿no? De Astri. Sí, o también lo podemos asociar con la entrada de Zaira, que entró de revulsiva. Y la verdad que, balón que ha cogido, balón que ha intentado jugar con criterio. Y mira, de su bota viene el segundo gol del Fermagic. Ese balón que va a salir directamente de saque de banda. 45, a ver si vemos el gesto del añadido. Está mirando el cronómetro el árbitro. Mínimo, Kiko, calculo entre 4 y 5 minutos. Debería ser, debería ser eso entre 4 y 5 minutos. Cuidado la pelota para Astri. ¡Astri que la tiene! Pues, al final, fíjate lo que te digo, como el Femarguín termine empatando, que para nosotros era una alegría tremenda para el Villarreal. El haber sido tan conservador al final pasa factura de aquí, con lo que siempre decíamos cuando se habla de cómo jugar, ¿no? Al final, cada uno interpreta esto como quiere y en cada momento también. Pero, como el Femarguín termine empatando, ya te digo yo que la valoración positiva, que a lo mejor al principio se hizo del Villarreal, puede ser una valoración a lo mejor no tan positiva, ¿no? Fíjate tú que ahora diciendo eso del Villarreal ser tan conservador y demás, leía por ahí que Marcelo Biersa decía, dice, si he marcado tantos goles jugando de esta manera, ¿por qué voy a cambiar, no? Sí. Porque voy a cambiar el juego. Tengo que seguir así para intentar marcar más cosas. Pero bueno. Tarjeta amarilla, ahora para Cori. Claro, ahora estamos desquiciadas, sabemos que se está acabando el partido, ellas perderán todo el tiempo posible, el calor... Seguimos ahí mirando el cuidado ahora que la puede tener el Villarreal... Falta, ¿no? Sí. Falta de Carmen. 47. A ver cuánto termina añadiendo, ¿no? No he visto nada, ¿eh? No lo he visto nada. Va... Va... Va a golpear el Villarreal, ahora sí que recuperamos el sonido, Kiko. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora está otra cosa, porque justamente... Cuidado ese golpeo directamente a las manos de Ako. Pues bueno, vamos a ver si coincide que hemos arreglado los problemas de sonido con que el Femar Game pueda lograr empatar el partido después de meter ese gol. Astrid, estamos en el 48. A ver cuánto añade, ¿no? 2-3. No, yo no he visto ningún gesto, no sé, al final. Calculaba yo en esos 4 o 5 minutos, pero de momento él no mira el cronómetro. Vamos a ver. Hasta que no empate el Femar Game. Ojalá, ¿no? 48 y medio. Juega el Villarreal arriba, buscando el largo. Bien ahora de cabeza azul, el balón queda muerto. Hay que sacarlo y pica. De cabeza salta. La gana Coronel. Bien Astrid. La pelota para Valentina. A ver... Qué bien Astrid ahora. Bien Astrid, se lleva la pelota. Vamos a ver si continúa. Ahí pudo haber falta. No pita nada. No la pita, no la pita, no la pita. Y el balón que será saque de portería. Está la grada ahí. Balón para que saque el largo, Ako. 49. Vaya leñazo se llevó. Vamos a tener paciencia. Astrid. Lo que pasa es que ahora es complicado. Queremos buscar muy rápidamente. Mira, esta es la buena. Ahí la tiene Sai. Bolivia que se anticipó y le quitó la pelota. Tiene que llegar ahí, pero claro, cuidado Carmen. La tira afuera. Bueno, ahora sí que mira el cronometro. Estamos cerca del 50. Yo creo que prácticamente le va a quedar a esto muy poquito. Muy poquito. No hay menos, no hay menos. No vimos la tablilla ni nada, ¿no? Siempre la suelen sacar. Hombre, también por mi reloj empezamos a las i10, ¿eh? Pero no sé si... Ya está. Se acabó ahora sí el partido. Se acabó esta tercera jornada del Reto Iberdrola. El debut del Femarguín Espar Gran Canaria en la temporada y también aquí en casa. Gana el Villarreal femenino por 2-3 gracias a una gran primera parte. Qué covaloración. Es verdad que al final hemos tenido la opción, pero en líneas generales hay que decir, sobre todo por esos primeros 45 minutos y por el control, que el Villarreal ha estado un poquito por encima, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo con la grandísima jugadora que tiene arriba, con Salma, que ha aprovechado no todo lo que ha tenido, pero sí en su gran mayoría. Y bueno, la segunda parte, pues, no empezaba tan apabullante para el Villarreal, pero sí que tenía el control de la pelota, aunque siempre la rifaban arriba. Pero bueno, quisimos hacer la épica, tuvimos nuestros minutos de gloria al final con varias ocasiones que parecía que podíamos llegar hasta incluso el patal, pero nos quedamos ahí. Así es, Kiko, nada, a pensar en la siguiente jornada, en el siguiente compromiso y bueno, deseando que los partidos no se tengan que aplazar, ¿no? Como en esas dos primeras jornadas, que el equipo pueda entrar en esa dinámica, en esa regularidad y se puedan conseguir cosas. Sí, claro, esperemos que no se puedan aplazar partidos, que podamos seguir entrenando con normalidad, seguir entrenando con continuidad, no estar paradas y bueno, vamos a ver. Pues vamos a ver lo que pasa de aquí a las siguientes semanas, cómo va pasando todo esto, Kiko, y nada, deseando que el equipo pueda conseguir cuanto antes estrenar ese marcador de puntos. Está claro que cada partido en este Retribertrola ya lo hemos comprobado la pasada temporada y también son todos los equipos, digamos, parejos y como hoy se define quizás en el día de hoy por una jugadora como Salma, que marcaba la diferencia en esos primeros 45 minutos y también por esos pequeños detalles que ya hablábamos y que la temporada pasada marcaban muchos partidos. Kiko, nada, gracias, feliz resto del domingo y nada, seguimos compartiendo estos minutos en esta temporada 2020-2021. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ti, Ale, por llamarme. El venir es un placer siempre y esperemos ayudar en lo máximo. Muchísimas gracias. Bueno, y suerte para también el equipo. Muchas gracias. Ya vendremos alguna tarde ahí para hablar contigo y con alguna jugadora también a ver cómo va mostrándose la temporada. Aquí lo recibiremos con la mano abierta. Gracias, Kiko. Bueno, Kiko Ramos, que ha estado en los comentarios, aquí lo dejamos, aquí terminamos esta retransmisión en los siguientes espacios, sobre todo de Radio Televisión Mogán, a lo largo de la semana tendremos las declaraciones que, como siempre, nos facilita los servicios de prensa del Club Deportivo Femarguín Espar Gran Canaria. Nosotros que aquí finalizamos con esta retransmisión, agradeciéndoles a todos ustedes la atención prestada y esperando que hayan podido disfrutar con este primer partido del fútbol femenino, este reto Iberdrola que les hemos retransmitido en esta temporada 2020-2021. Aquí vamos a estar en todos los partidos en casa y ojalá que en la próxima sea para contar una victoria de las nuestras. Nada más, un saludo a todos. Feliz resto de domingo. Hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil